Vamos a ver, las fuerzas del mal se vuelven más poderosas a medida que se acerca el día prometido, lo que deja el futuro de Amestri en manos de Edward Elric, interpretado por Ryosuke Yamada. Así que por si no lo viste o lo dejaste a la mitad, déjate cuento Full Metal, la alquimia final de Netflix. Esta película comienza con el padre de los hermanos Elric, llamado Hogenhai, quien viaja con algunas personas, pero son detenidos por unos bandidos. Pero llega Izumi, una antigua maestra de los hermanos, y los salva. Más tarde Izumi se siente mal, pero Hogenhai le ayuda con su magia, y le dice que ella será de gran ayuda para después, puesto que el día prometido se está acercando. En un cambio de escena vemos a Edward junto con Lin, dentro del interior de un homúnculo, el cual fue el final de la película pasada. Además, en el lugar también está Envy, quien está en su forma normal como una criatura enorme. Al mismo tiempo, el Capitán Mustang trata de descubrir por qué todos cuentan que las autoridades son homúnculos, por lo que investiga en las oficinas centrales, y parece que realmente sí lo son. Volviendo con Edward, hace una especie de portal, donde les advierte que podría ser muy peligroso. Aún así, deciden entrar. Mientras Edward ve a Alfons cerca de la Puerta de la Verdad, solo por unos instantes, pero en su forma humana, así que después son expulsados del homúnculo. Entonces descubre que afuera estaba su hermano, pero además estaba su padre, aunque este en realidad era otra persona en el cuerpo de Hogenhai, ya que no los reconoce en primera instancia. Luego nos enteramos que el falso padre es el líder de los homúnculos, por lo que captura a los chicos y convierte a Lin en un homúnculo, ya que deja en su interior a Endy. Debido a esto, la situación se pone complicada, mientras llega cicatriz y los ayuda, hace una distracción y logran escapar. Por otro lado, el Capitán Mustang está con el General Kim, quien le confiesa que sí es un homúnculo, pero que no es lo que todos piensan, ya que aún así sigue siendo él, pero con más fuerza. Sin embargo, notamos que Mustang no confía en él. Regresando con los hermanos, Elric descubre el plan de los homúnculos, el cual es hacer un gran portal, en donde todos los que estén dentro se irán al cielo, mientras cicatriz descubre que su pueblo solo fue invadido por ese tonto plan. Después, Edor va a buscar ayuda con la hermana del Capitán Alex, apodada la Capitana Armstrong, mientras en el lugar aparece un gran homúnculo, el cual estaba cavando una gran cueva. Así que entre todos, tratan de detenerlo, pero solo logran sacarlo y lo congelan. Luego, la Capitana se sincera con Edward, y le dice que los generales realmente le están ordenando que regrese al homúnculo al agujero, pero ella sabe que algo anda mal, por lo que Edward le dice lo que sabe, y cree que ese enorme agujero que hizo el homúnculo es para hacer un enorme círculo, el cual estará alrededor de muchas ciudades, para hacer un mega portal. Sin embargo, llegan los villanos, por lo que ellos se defienden, mientras algunos aprovechan para regresar al homúnculo, y que siga cavando. Al mismo tiempo, Alfon se encuentra con su verdadero padre, quien está dispuesto a contarle todo lo que sabe sobre el día prometido. Entonces, le explica su pasado, donde de joven conoció a una criatura en un frasco, el cual sabía muchas cosas, así que a pasar del tiempo, le enseñó cómo usar la magia. Y es así como juntos lograron engañar al rey de aquel reino lejano, ya que le ayudarán a vivir para siempre. Pero lo malo y lo que no sabía Hogenheim, es que a cambio mandarían al cielo a todas las personas del reino, y la criatura del frasco se quedó con el cuerpo de rey, quien además también tiene la forma de Hogenheim, así que descubrimos el origen del líder de los homúnculos. Más tarde, Lin y Envy en el mismo cuerpo se unen a Edward, quienes se topan con otro homúnculo, llamado Orgullo, y este controla a Alfonso, así que llega a Hogenheim y lo atrapa en una prisión mágica, donde no pueden usar sus poderes. Al mismo tiempo, llega Cicatriz, quien les hace saber que encontró una forma de hacer un ritual, para poder detener al líder supremo. Por otro lado, la capitana Armstrong se invita entre los generales, por lo que sus hombres llegan a la ciudad, y empiezan a detener a las autoridades que son parte de los homúnculos. Luego, Orgullo logra llamar a otros de sus hermanos homúnculos, por lo que los dejan libres, y este se alimenta de su salvador, solo para recuperar energía. Por otro lado, Envy se deshizo de Lin, por lo que aparece frente a nuestros héroes, así que llega el capitán Mustang y quiere mandarlo al cielo, aunque los demás lo detienen, y Envy no soporta ver tales actos de nobleza, ya que él, al ser un demonio, no puede tomar tales decisiones. Así que Envy no lo soporta más, y se van a dormir definitivamente el mismo. Después, Hogenheim va a visitar al líder de los homúnculos, así que discuten un poco, y se lanzan uno que otro ataque, mientras el villano muestra su verdadera forma. Al mismo tiempo, Orgullo llega con los muchachos, y quiere usarlos como sacrificio para encender el portal. Mientras tanto, el capitán Kim detiene la invasión de la gente de la capitana Armstrong, pero llegan más al lugar y ponen en su lugar al villano, aunque a cambio de varios de ellos. Sin embargo, logran teletransportar al general Kim con Edward y los demás, por lo que atrapan a Mustang, para que sea el primero en crear la conexión con el ritual, por lo que para hacerlo, le quitan su vista. Luego cicatriza al darse cuenta de esto, decide ir contra Kim, y usa un poder oculto que le dejó su hermano. Mientras tanto, el líder supremo está por dar comienzo con su portal, el cual es enorme, por lo que las muchas personas que estaban dentro del círculo del ritual, empiezan a perder sus almas. Entonces el líder logra abrir el portal por completo, y toma al quien él llama como dios, ya que absorberá todo su poder. Poco después descubren que sí lo ha logrado. Luego Hogenhai trata de detenerlo, pero el líder supremo lo afecta con un ataque muy poderoso, pero Hogenhai logra soportarlo, aunque el villano le muestra que no soportará el siguiente, el cual es un sol que ha creado la palma de su mano. Sin embargo, Hogenhai ya había planeado algo, ya que les puso parte de su esencia a todos los que le robó su alma, así que con un ritual donde se apoya con un eclipse, logra debilitar al líder, y así logra devolverle sus almas a todos. No obstante, aún tiene mucho poder, por lo que está por mandarlos al cielo, mientras esperan que cicatriz haga su ritual, pero este está algo ocupado con Kim, aunque al final sí logra vencerlo. Entonces rápidamente cicatriz hace lo suyo, por lo que debilita aún más al líder supremo, pero este quiere escapar para conseguir más almas, así que las empieza a recolectar, pero notamos como no está soportando mucho, aún así hace una de sus técnicas, y logra vencer a muchos, incluidos a los hermanos Elric. Luego el líder quiere absorber a Edward, pero Alfonso sacrifica primero, para devolverle el brazo a Edward, así que éste le empieza a dar unos masajes faciales al líder, al mismo tiempo llega Lynn, quien éste estaba bien, así que distrae al líder, por lo que Edward aprovecha y le da el último al villano, por lo que el mencionado dios, se lo lleva a su mundo a través del portal. Entonces Hogenheim le dice a Edward que tome lo que queda de él, para que traiga de regreso a Edward, sin embargo a cambio nuestro protagonista vuelve a hacer un ritual, donde sacrifica su puerta de la verdad, por lo que ya no podrá hacer más alquimia, pero lo bueno es que sí logra traer a su hermano Alfonso. Gracias a esto todos están contentos, mientras una comandante le dice a Mustang, que le ayudará a buscar una forma de recuperar su vista. Pasan los días, los hermanos Elric por fin vuelven a casa, donde los reciben muy contentos. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete, para seguir recibiendo resúmenes de películas animadas. Que tengas un excelente día.